Buenos días. El objeto de la presente sesión es proceder a la constitución del nuevo Ayuntamiento de Villamartín para el mandato corporativo 2023-2027, a la vista de los resultados de las elecciones locales que se produjeron el pasado día 28 de mayo del 2023 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y artículo 37 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, los cuales dicen que las corporaciones locales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso electoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyos supuestos se constituyen el cuadragésimo día posterior a las elecciones. A tal fin se constituye una mesa de edad, integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como secretario el que lo sea de la corporación. La mesa comprueba las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos, con base a las certificaciones que al Ayuntamiento hubiera remitido la Junta Electoral de Zona. Realizada la operación anterior, la mesa declarará constituida la corporación si concurren la mayoría absoluta de los concejales electos. En caso contrario, se celebrará sesión dos días después, quedando constituida la corporación, cualquiera que fuese el número de concejales presentes. Si por cualquier circunstancia no pudiese constituirse la corporación, procede la constitución de una comisión gestora en los términos previstos en la legislación electoral general. Por tanto, el procedimiento de constitución del Ayuntamiento de conformidad con la legislación electoral vigente implica la realización de las siguientes operaciones. Constitución de la mesa de edad formada por los concejales electos de mayor y menor de edad. Acreditación de los concejales electos ante la mesa de edad mediante la presentación de la credencial expedida por la Junta Electoral de Zona y el DNI. Juramento o promesa del cargo de concejal y elección de alcalde. En este caso, la mesa de edad estará integrada por el concejal electo de mayor edad, don Bernardo Ruth Beato, y el de menor edad, don Gonzalo Medina Barragán, presentes en este acto, según resulta de la acreditación de su personalidad y fecha de nacimiento ante esta secretaría de la corporación, que lo es también de la mesa de edad. Por favor, que se acerquen los concejales indicados que pasarán a presidir la presente sesión. Gracias. Buenos días. Se declara constituida la mesa de edad por estar presente en esta sesión las personas a quienes corresponde formarla, procediéndose seguidamente con arreglo a la ley. Se declara, asimismo, abierta la sesión para la constitución del Ayuntamiento de Villamartín y se va a comprobar seguidamente cómo marca la ley las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos con base en las certificaciones que al Ayuntamiento ha remitido la Junta Electoral de Sona. Igualmente, se procede a comprobar el cumplimiento por parte de los elegidos a aquellas otras obligaciones marcadas por el artículo 75.7 de la ley de régimen local y artículo 108.8 de la ley electoral, como son la presentación de las declaraciones de bienes y actividades por los concejales electos para su inscripción en el registro de intereses. Tiene la palabra la señora secretaria para ir llamando de forma individualizada a cada concejal y comprobar que existe quórum para celebrar la sesión. A continuación, llama a los siguientes concejales según el orden del acto de proclamación de electos expedidos por la Junta Electoral de Zona de Arco. Por favor, vais exhibiendo vuestro DNI ante la mesa de EDA. María del Carmen Girón Montes. Antonio Ginés Martínez. Rosario García Sánchez. Gonzalo Medina Barragán. Ya, bueno, pues se lo enseñé al presidente. Joana Cantalejo Andradez. Francisco Javier Barrera González. Noelia Jiménez Azcáratez. Juan Manuel Troya Pérez. Juan Manuel Troya Pérez. Juan Manuel Troya Pérez. María Martín Olmo. Juan Luis Morales Gallardo. Susana Toro Troya. Juan Luis Morales Gallardo. Ernesto Rodríguez Domínguez. Ernesto Rodríguez Domínguez. Sonia López García. Juan Carlos Ramírez Lineros. Juan Carlos Ramírez Lineros. María del Carmen Rivera Román Naranjo. Bernardo Ruz Beato. Bernardo Ruz Beato. Y Carmen García Torres. Bueno, pues están todos y existe quórum suficiente para la celebración de la sesión. Una vez comprobadas las credenciales de todos los concejales electos, si existe algún concejal a quien afecte alguna de las causas de incompatibilidad prevista en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en sus artículos 177 y 178, u otra legislación concordante, que lo manifieste en este momento. Seguidamente, no habiendo ningún concejal afectado por causa de incompatibilidad, se procederá a la formulación del juramento o promesa de acatamiento de la Constitución, legalmente exigido. Por lo que se invita a todos los concejales a ponerse de pie y se solicita que por la señora secretaria se proceda a la lectura de la fórmula legal de juramento o promesa, recogida en el Real Decreto 707-1979, de 5 de abril, leyendo a continuación de forma individualizada los nombres de todos los concejales a efectos de que respondan sí, lo juro o sí, lo prometo. La fórmula legal que paso a preguntar es la siguiente. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villamartín, con lealtad al Rey y hacer respetar la Constitución como norma fundamental del Estado? Seguidamente, paso a nombrar para su toma de posesión a los concejales miembros de la Mesa de Edad. Gonzalo Medina Barragán. ¿Juras o prometes, por tu conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villamartín, con lealtad al Rey y hacer respetar la Constitución como norma fundamental del Estado? A continuación, va a tomar posesión don Bernardo Ruth Beato. ¿No? Vale. Uy. Bueno, pues continúo llamando. María del Carmen Girón Montes. ¿Juras o prometes, por tu conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villamartín, con lealtad al Rey y respetar y hacer respetar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, lo prometo. Antonio Ginés Martínez. ¿Juras o prometes, por tu conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villamartín, con lealtad al Rey y hacer respetar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, lo prometo. Rosario García Sánchez. ¿Juras o prometes, por tu conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villamartín, con lealtad al Rey y hacer respetar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, lo prometo. Rosario García Sánchez. ¿Juras o prometes, por tu conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villamartín, con lealtad al Rey y hacer respetar la Constitución como norma fundamental del Estado? Rosario García Sánchez. ¿Juras o prometes, por tu conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villamartín, con lealtad al Rey y hacer respetar la Constitución como norma fundamental del Estado? Rosario García Sánchez. ¿Juras o prometes, por tu conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villamartín, con lealtad al Rey y hacer respetar la Constitución como norma fundamental del Estado? Rosario García Sánchez. Rosario García Sánchez. ¿Juras o prometes, por tu conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villamartín, con lealtad al Rey y hacer respetar la Constitución como norma fundamental del Estado? Rosario García Sánchez. Rosario García Sánchez. Rosario García Sánchez. Rosario García Sánchez. ¿Juras o prometes, por tu conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villamartín, con lealtad al Rey y hacer respetar la Constitución como norma fundamental del Estado? Rosario García Sánchez. Vale. Sí, prometo. Susana Toro Troya. Sí, prometo. Ernesto Rodríguez Domínguez. Sonia López García. Juan Carlos Ramírez Lineros. Sí, lo juro. María del Carmen Rivera Román Naranjo. Y Carmen García Torres. Sí, lo juro. Sí, lo juro. Concluido el acto de toma de posesión y una vez comprobada la existencia del juro innecesario, habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en la legislación electoral, esta mesa declara constituida la Corporación del Ayuntamiento de Villamartín, tras las elecciones locales celebradas el día 28 de mayo de 2023. A continuación, se procederá a la elección del alcalde, por lo que la señora secretaria tiene la palabra para explicar el procedimiento de la elección. A continuación, procedo a dar lectura del artículo 196 de la ley orgánica del régimen electoral general y del artículo 102 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, que dicen lo siguiente. En la misma sesión de constitución de la corporación, se procede a la elección de alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate, se resolverá por sorteo. El sistema normal de votación será la votación ordinaria. La votación nominal requerirá la solicitud de un grupo municipal aprobada por el Pleno por una mayoría simple en votación ordinaria. La votación secreta solo podrá utilizarse para la elección o destitución de personas. Por tanto, el sistema normal de adoptar acuerdos de la corporación es el ordinario, según el artículo 102 del ROF. No obstante, si se quiere elegir al alcalde mediante votación nominal o secreta, requerirá la solicitud de algún concejal en este sentido y será aprobada por este Pleno por mayoría simple de votación ordinaria. ¿Hay alguna solicitud para determinar el sistema de votación distinto al ordinario? Determinado el sistema de votación ordinaria, procede a abrir un plazo para la presentación de candidatura a la elección de alcalde o alcaldesa, de acuerdo con el artículo 196 de la ley electoral, pudiendo ser candidato o candidata todos los concejales o concejalas que encabecen sus correspondientes listas. Entre los señores y señoras que puedan ser candidatos o candidatas, que levanten la mano quienes opten a la elección. Quedan proclamados candidatos los siguientes señores. Carmen Girón, Montes y Juan Luis Morales Gallardo. Seguidamente se celebra la votación ordinaria, comenzando por el candidato proclamado que haya obtenido el menor número de votos en las urnas. Votos a favor de la candidata a ser alcaldesa, Carmen Girón Montes. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? A continuación, pasamos a la votación del siguiente candidato. Votos a favor de Juan Luis Morales Gallardo, que encabeza la lista por el partido Andalucía por sí. Votos a favor de Juan Luis Morales Gallardo. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Realizado el justinio, el resultado es el siguiente. Ocho votos a favor de doña Carmen Girón Montes. Nueve votos para don Juan Luis Morales Gallardo. Queda proclamado alcalde del Ayuntamiento de Villamartín, el concejal, señor don Juan Luis Morales Gallardo. Ruego que se dirija a la mesa... Ya. Ya. Acepta usted el cargo de alcalde del Ayuntamiento de Villamartín. Ayuntamiento de Villamartín. Ruego a la secretaria que proceda a la lectura de la fórmula del juramento o promesa de acatamiento de la Constitución. Juan Luis, ¿juras o prometes, por tu conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Sí, prometo. Le posesionamos del cargo de alcalde presidente de este Ayuntamiento de Villamartín, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. La foto. Aplausos. 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 Gracias. Gracias. Bueno, enhorabuena primero y muchas gracias a todos por la asistencia a este acto. Enhorabuena también a mis compañeros del Partido Socialista y muchas gracias por estar aquí también. Bien, vuelvo a decir lo mismo, que la idea del Partido Popular es trabajar en común con el partido que está gobernando. Venimos a buscar el bien del pueblo y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que se note el cambio y trabajar por el pueblo, aunque de risa. Pero, bueno, es nuestra idea, trabajar y trabajar. Y ya es nuestro lema de nuestra campaña y es el que voy a seguir teniendo los cuatro años de mandato. Cuatro años trabajando. Carmen, ¿tienes la palabra? Sí. En primer lugar, dar la enhorabuena a Juan Luis por mantener la alcaldía, a María, por conseguir ese puesto en el equipo de gobierno que tanto quería. Enhorabuena. En segundo lugar, decir que frente a este equipo de gobierno va a haber una oposición dura, una oposición seria que trabajará día a día para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas. Aunque no nos hayan votados. Nosotros defenderemos todos y absolutamente a todos los vecinos y vecinas de Villa Martín. Y espero realmente, deseo, que esta línea de trabajo sea la que tome todos y cada uno de los miembros de este equipo de gobierno. Por último, decir en este pleno de investidura que nosotros, el Partido Socialista, sí que vamos a trabajar para hacer cumplir lo que prometimos en las calles, sí que vamos a trabajar para hacer cumplir lo que prometimos a nuestros vecinos y vecinas de Villa Martín. Muchas gracias. Gracias, María. Gracias, Carmen. Y desde luego, desde el equipo de gobierno, pues toca abrir una senda nueva, toca abrir un camino nuevo. Y de luego contamos con todos y cada uno de los concejales para todas aquellas propuestas que sean bienvenidas y que sean buenas para Villa Martín. Pues que entre todos seamos capaces de sacarlas hacia adelante y de que se puedan plasmar en beneficio de todos nuestros vecinos. Como ya dije el otro día, a partir de hoy, evidentemente, ni hay colores rojos, ni hay colores azules, ni hay colores verdes, sino está el color de la bandera de Villa Martín, de los ciudadanos de Villa Martín, que son a los que nos debemos todos y a por los que todos tenemos que trabajar. Cuento, evidentemente, con una oposición que será fiel, que será buena, que espero que aporte todo aquello que pueda y que sea bueno para la localidad. Y, por supuesto, al equipo de gobierno, pues exigirle el compromiso que ya se adquirió cuando se presentaron a las elecciones para llevar a término la mejor de las posibilidades y las oportunidades que seamos capaces de plasmar para nuestros vecinos. Yo quiero agradeceros a todos la asistencia a este pleno de investiduras. Muchas gracias, buenos días y ¡Viva Villa Martín! ¡Gracias!